El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Alicante ha rechazado suspender las mascletas que arrancan el día 18. Como pedía el colectivo Salveme el Nostre Patrimoni como medida cautelar dentro del litigio que mantiene contra el Ayuntamiento de Alicante, al entender que los disparos de pólvora dañan la fuente de Bañuls. Pese a que rechaza la suspensión urgente de los disparos, este juzgado abre un procedimiento. Al dar 10 días al consistorio alicantino para que presente alegaciones y justifique que el monumento está correctamente protegido. En la petición de la medida cautelar presentada en el juzgado el pasado 7 de junio, Salveme el Nostre Patrimoni solicitaba que suspendieran las mascletas de este año hasta que se resuelva este pleito, para que se dejen de disparar las mascletas en la Plaza de los Luceros. Hombre, toda la vida se han hecho aquí. ¿Por qué le iban a cambiar? Hombre, depende. Si es para bien, sí. Si no, no. Porque tengo entendido que aquí la Plaza de Luceros tiene varios daños y tiene goteras. Entonces, si es por eso, sí. Si es por gusto, no. Que se cambie, porque perjudica agua la Plaza de los Luceros. Hay que cambiarlo eso lo antes posible. Ya se dieron con ella, de tanto mascleta y tanto cohete, y yo comprendo que... pero que yo lo cambiaría. Si el motivo es para proteger la estatua, considero que sería buena idea cambiarlo a otro sitio, pero... No, debe ser. Esto es una tradición de siempre y si ahora la han restaurado, imagino que durará un tiempo, por lo menos cuatro o cinco temporadas o diez, no lo sé. Hombre, porque es como todas las costumbres que tenemos y las tradiciones de Alicante. Si las empezamos a cambiar, llega un momento en que ya no va a ser Alicante. Pese a que no se suspenden las mascletas que se disparan entre el día 18 y 24 de junio, el juzgado no archiva la causa y abre un procedimiento en el que da diez días hábiles de plazo al Ayuntamiento para que justifique que la plaza está correctamente protegida. El plazo para presentar esta documentación finaliza el 22 de junio, aún en pleno concurso de las mascletas.